Hay un mundo hermoso para disfrutar Hay un mundo dispuesto a que lo vivamos Hay un mundo lleno de oportunidades para la aventura Pero mejor quedarnos adentro, que es más tranquilo y seguro Garolfa, la red social que te permite comunicarte con todos y no estar con ninguno Porque un ser humano puede ser alguien maravilloso para conocer Pero también es un enfermo para tenerlo a distancia Conectate con Garolfa Hola, les quiero comentar que me gustó mucho la última película de Iron Man Ah, buah, un amante del cine hollywoodense de evasión Te aclaro también que me gustan las películas dramáticas y profundas Ah, buah, un amante del cine de autor Bueno, simplemente emito mi opinión libremente Ah, buah, buah, un amante de la libertad de opinión Se están peleando, jajá Ah, buah, se ríe Es un caca, como Kike Kelblum Chupala, la tenés adentro, LTA, sobala Cacas como con Kenon Y colca carne Chicos, no peleen ¿Y esta pelotuda de dónde salió? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Bueno, bueno, listo Bueno, ¿qué tal si miran esto, eh? Miren, es imperdible Hubo un crimen Bueno, el cadáver de la víctima habla por sí solo, che Nos está diciendo algo ¿Qué? Que el asesino es un forro No seas forro No, ¿cómo que no? Forro, vos también, forro, escuchen bien Hay que ser forro para dejar estas marcas Ellos investigan Claro, si son unos forrazos Ellos analizan Unos forros, forros, eh En un cuerpo muerto Buscan las claves Hola, forros, ¿qué hacen? ¿Qué hacen el forro? Escúchame, vos fuiste el forro que sacaste la foto No, fue el forro de Gonzalo Creo que es forro de Gonzalo No hay forro Profesionales tras un asesino Dale, forra, sacá ahí Sacá ahí ¿Qué hace el forro? Traje esta forrada de laboratorio A ver, a ver la forrada que trajo este Médicos que sobre el cadáver de una víctima Deberán hallar la verdad Vamos a seguir revisando el forro de este cadáver A ver si encontramos alguna forrada Que le hizo el forro del asesino Después le llevamos al forro del fiscal Y después el forro del fiscal Se llega al forro del juez Así lo detiene por forro Médicos forrenses Ahí está, dale, dale ahí Correte, forro, forro ¿Qué haces? Correte, correte Médicos forrenses La ciencia tras un asesino Que te ofendés, forro Ahora, me di que es una broma, forro Quédate ahí, quédate ahí Mirá, si aprendés, forro Médicos forrenses Martes, 22 horas ¿Qué les pareció? ¡Ah, güey! Pregunta qué nos pareció Bueno, solo una sugerencia, nada más ¡Ah, güey! Ahora da sugerencia Caca Caca Como Kiko Káes Y Kwi Keneris Cacas Sobala, chupala, mamala, mazala Lavala, baldeala, la tenés adentro, adentro LTA, LTA, LTA Dejen de opinar cualquier cosa Ah, güey, no Quiere vivir en Venezuela, el señor Digo que pensemos un poco Antes de escribir Ah, güey Quiere que pensemos, el señor Lo digo con respeto Ah, bueno Ah, bueno Lo dice con respeto, el señor ¿Por qué no buscamos consenso? Una chica Chica de internet Quiero sexo Quiero una chica Un chico Un gordo con tetas Estamos en red ¿Por qué no buscamos un buen diálogo? ¿Por qué no dialogás con tus tetas? ¡La puta que te parió! Mejor les dejo un link Con este video Es mucho más que una disciplina Es mucho más de lo que nosotros suponemos Judo Judo Muchos me preguntan ¿Es difícil el judo? Yo les contesto y les garantizo que no Empecemos Judo Judo a levantar la basura Judo a poner la mesa Deje, yo le yudo Judo a empujar el auto Clases de judo Con Víctor Yudo Morales No se las pierda ¿Qué tal? Ah, bueno ¿Qué tal? Pregunta Jajaja 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 Miguel Mateos Jajaja Jajaja Es para reflexionar ¿Por qué no te reflexionas el orto? ¡La puta que te parió! Jajaja Jajaja Hay que tratarse bien Chica Internet Chica 아빠 Kita Jajaja 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 C middle of the cave Mandala Lavala budala Jajaja 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 Chica Internet Magia Magia yourself Jajaja Calma Calma Calma, tenés en la cotorra La puta que te parió Mascala Magia chica Mabel, ¿podés atender al médico por favor? Dejá que voy yo Cáfé